Ahora yo te voy a decir por qué el explotado nunca se explotó. Lo que tú dices es subjetivo. Lo que tú pienses puede estar bien o más, pero no es necesariamente lo que piensas y actúas los demás. Yo nunca he dicho que lo que yo digo es lo que tiene que pensar todo el mundo. Yo doy mi valoración y hoy mi manera de pensar. Yo te digo ahora mismo que el explotado no se explotó porque mira. Bueno, y antes ya de terminar, ya que nos tocaron un capítulo más de la novela de Ultra, versus Lenier. Pues yo le traigo un chismecito bueno. Algo que me estuvieron enviando que me quede así. ¿What? Bueno, realmente son dos cositas. La primera sería. Ardo el ardeano se pronuncia tras denuncia de Ultra. Dice Ardo sobre la agresión de Boris y Lenier con Ultra. Con Gopper no, con verdades. Ultra, estoy contigo. El problema es que si ese día, mira Ultra, si tú hubieras andado con el combo este, no te hubiera pasado nada. No te hubieran dejado quemado. Si tú hubiera andado con este piquete, no te hubieran metido el ataque ese. Tenías que abrirlo para las huevas, no para la mesa. Bueno, yo no lo busqué porque a mí, yo a veces ni busco. A mí la gente me envían las cosas. Y miren. Yo no sé si decirlo, caballero. Ustedes saben que nosotros estuvimos haciendo una reacción a un video que hizo Ultra con este, ¿cómo se llama el muchacho? El explotado. Pero sí hubo algo que me llamó la atención, que lo dije. Bueno, nunca se posesionó del lado de Ultra. Al menos no públicamente. Y entonces yo me quedé con eso y digo, bueno, esto está un poco raro porque si tú me invitas a mí, o yo te invito a ti a mi casa, yo te invito, te atacan en mi casa. Y yo no estoy, una vez que yo regreso, a la gente que te atacó, mira, eso es como si me hubieran hecho un ataque a mí porque estás atacando a un invitado. Cuando tú atacas a un invitado mío, es como un ataque personal a mi persona. Ni respetas a mi invitado, ni me respetas a mí. Y en el día de hoy, ¡ay! Y lo que me ha enviado. Voy a ponerle primero la foto para que vea por qué el mejor amigo de Ultra no se puso ni neutral. Mira, Ultra, te estoy diciendo que tienes que escoger mejor a tus amigos. Miren para acá. No, 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 no. Espera tu comento. Primero que todo, vamos a entrar en contexto y vamos a recordar este corto video que hizo Ultra y Nuestro Amillo, donde más que todo se intentaba demostrar la inocencia del explotado. Para aclarar ahí, porque tú sabes, la publicación tía de las disculpas y eso. Todo el mundo comiéndome que si una prestadera, que no sé qué más. Decía a la gente que... Yo hice un video anoche diciendo eso porque, coño, no quería que hubiera pasado eso en tu cumpleaños, ¿me entiendes? Ahora, voy a aclarar una cosa a las personas. Miren, caballero, el explotado no corrió. Eso fue tan rápido que... Yo hasta pensé que había sido una fajazón, que se había armado al frente y yo también andaba con mi seguridad que me saca. Entonces, tú sabes que pasó rápido, no vi nada. Yo estaba súper distraído. Tú mismo sabes cómo andaba uno ahí tirando una foto con todo el mundo. Para aquí, atrás de las botellas, de las cervezas, de todo. Y la gente hablando, mierda, y que si una cama, que si te hizo una cama. No, explotado no tuvo nada que ver, caballero. Explotado no tuvo nada que ver. Explotado sí, porque explotado en la vida real. Yo creo que en el momento que pasó eso, yo creo que ni tú estabas ahí. Y estoy seguro que eso de que tú te prestaste, eso es mentira, amigo. Dime si tú quieres saber por qué el explotado nunca se explotó. Tú quieres que yo te diga por qué el explotado se quedó así, mira. Que era un gatito. O sea, el gatito cuando hace miau, miau. Te voy a enseñar una foto para que se la compartan a Ultra. Para que vean que a veces tienes que escoger mejor tus amistades. Mira por qué el explotado nunca se quedó explotado. Esto es una foto, después viene el video. Mira con quién el explotado anda. Tiene su arandavia. Mira, el choco. El choco está enredado con Ultra. Pero el explotado también es socio del choco. No se puede explotar porque si se explota con Ultra, pues se enreda con el choco. Ya encuentro la lógica. Era lo que me a mí decía, caramba. Yo veo que este hombre le está diciendo a Ultra. Pues diga a la gente que yo no tengo nada que ver con eso. Pero no veo que se posiciona, que yo no diga. Oye, eso estuvo mal hecho. Ese hombre era mi invitado. Eso no sirvió. No, 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 no. Pero ahora yo te voy a mostrar por qué. Mira este video. Para que sepa por qué el explotado se quedó ahí. Mira, se la pagó la mecha. Mi gente, aquí estoy. Adivina y tú sabes que yo ando explotando en deuda. Ahora mismo soy el chamaco que más deuda tiene en Miami. Adivina quién me va a dar 10.000 cañas para ayudarme. No, no, no se puede. No, no, no se puede. No, no te pago. Como se va a explotar papi, no se puede explotar. Mira. ¿Este es este que más tiene dinero que mire? ¿Me quiero? A este no lo conozco. A ese que está ahí no lo conozco. Y tampoco, no está en el... No está en el... No, pero espérese que hay otra gente que decime que va a saltar todo. Mira quién es. Yo te voy a llevar con la... Mira, el pionerito, ¿te acuerdas? El pionerito, mira. Oye, pero oye, oigan acá que tú vas a cargar la... A este no lo conozco. Pero el explotado anda con Leniel y anda con chocolate y anda también con el pionerito. Vivo, nunca se va a explotar. Y siempre se va a quedar ahí, mira, apagadito. Está quedando explotado en deuda ahora mismo, soy el chamaco que más deuda tiene en Miami. ¿Adivina quién me va a dar 10.000 cañas para ayudarme, mera? Vamos a ver si cuando llegue la corte y citan al explotado. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver de qué lado. Para qué lado va a explotar, si para la izquierda o para la derecha, o para adelante o para atrás. Ya sabemos que en esta ocasión, ¿por qué no explotó? O qué mira, no fue capaz ni de posicionarse al lado de su invitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!